Palabras de Vida, con el pastor Misael Argeñal. ¿Qué tal, amigos? La mansedumbre es un poder en la vida del ser humano. Los mazos describen su carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado, pero también modesto. Muchos consideran que la mansedumbre es debilidad, pero no. Es carácter. Es parte del fruto del espíritu en la vida de una persona. Y un ser manso es una persona valiosísima en cualquier lugar, en cualquier empresa o cualquier ambiente donde se desarrolla. El término manso en la Biblia significa humildad, ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensas sin reaccionar. El manso es un pacificador, es una persona que soporta, que aguanta. Por eso se considera como un poder en la vida de una persona. En el griego antiguo, el término traducido manso describía animales domesticados, sometidos a su amo, obedientes. Personas o animales procesados, enseñados y preparados para un fin específico. El discípulo manso es el que aprende de, se somete a y obedece a su rey. Jesús es el máximo ejemplo de mansedumbre en la historia humana. Isaías habla de él diciendo, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estuvo ante Pilato y Pilato le decía, eres tú el rey de los judíos. Dime, ¿sabes que yo tengo el poder para soltarte? ¿Pero a quién se lo dice? Él es Dios, él podía hacer cualquier cosa, transformar el ambiente, pero fue manso hasta el final de sus días. Él dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde está la grandeza del ser humano? Pues en el corazón, ahí radica. Otro personaje de la historia que he mencionado muy fuertemente es Moisés. Moisés no fue manso siempre. Una vez mató a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Pero usted vea Moisés, el escrito en Números capítulo 12, diciendo Dios mismo, que Moisés es el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Por qué sufrió Moisés esa tan profunda transformación? Bueno, primero fue Dios, el transformador del corazón humano, el único que puede cambiar la vida de los hombres en esta tierra. Pero segundo, fueron los procesos utilizados por Dios en el desierto. Los 40 años cuidando ovejas, las ovejas de su suegro Getro. Y luego cuidando a un sinnúmero, a una multitud de personas que sacó Dios con poder de Egipto. Ese proceso transformó la vida de Moisés y lo convirtió en un hombre inmensamente valioso. Bien dijo Jesús en una de sus grandes bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Digo otra vez, el ser manso no es ser menso. El ser manso no es una debilidad, es un poder que garantiza victoria y grandes logros en la vida del ser humano. Es un fruto del Espíritu, es parte del carácter de Cristo. Que Dios los bendiga, amigos. Usted escuchó Palabras de Vida con el Pastor Misael Argeñal.